Hoy nos ubicamos en un grupo que viene trabajando hace muchísimos años, son voluntarios. Estamos hablando de los bomberos voluntarios San Fernando, quienes hace pocos días empezaron a difundir un pedido de colaboración a la comunidad, dado que están realizando la obra de su cuartel propio. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Hoy la verdad están en un sitio donde no tienen todas las condiciones para trabajar cómodamente y por eso piden cualquier ayuda que tengan, principalmente materiales como ladrillos, arena, pero lo que usted pueda aportar será bienvenido. En cualquier momento podemos necesitar de ellos, de su trabajo. Ojalá que no, pero es importante ser solidario y colaborar. ¿Estuvimos con ellos? Estuvimos con ellos y escuchamos algunos de los pedidos que hacían y también las actividades que realizan. Lo que se hizo fue pedido de colaboración, más que nada porque el terreno se lo habían cedido a la institución y se quiso construir el cuartel propio, digamos, porque no teníamos el lugar donde estar. Y lo que se pide ahora es colaboración, más que nada para las cosas que faltan en la construcción, que es el falta de rellenar el piso, hace falta llevar tierra para rellenar y después hace falta hacer el contrapiso, hace falta levantar las paredes y todo, terminar la construcción, digamos, de lo que se necesita para terminar la construcción del cuartel. ¿Cuáles son las condiciones en las que están ahora? ¿Cuáles son los problemas también que tienen por faltarle todo esto? Ahora estamos en la casilla que tenemos acá a la derecha y no tenemos agua, no tenemos baño en el lugar y tampoco tenemos teléfono y se complica, digamos, para el personal que está de guardia porque al estar muchas horas acá se necesita agua, el baño, se necesita el teléfono también para las tareas de bomberos. Bueno, ustedes son bomberos voluntarios, es todo un esfuerzo propio el que están realizando aquí. Bueno, ¿qué decirle a la comunidad sobre la tarea que ustedes hacen y también para que los ayuden? Y bueno, sobre la tarea que nosotros hacemos, creo que en el día a día se ve, cada vez que sucede un siniestro o que se da el infortunio de tener un accidente hacia alguna persona. Nosotros atendemos accidentes viales, atendemos incendios, tanto de viviendas de estructuras como pastizales o algunas otras, ya es una actividad bastante extensa. Nosotros, como siempre, no pedimos nada en retribución. En este momento lo único que se hizo en la campaña fue por la colaboración debido a que la mayoría de los materiales que se ven aquí en la construcción son ya, si bien una parte se donó debido a los pedidos que se hicieron, el resto ya son conseguidos con el sudor de cada uno. Bueno, ¿qué es lo que los lleva a participar de bomberos voluntarios, de estar aquí haciendo todo este esfuerzo? Es una pregunta difícil, mucha gente la hace. Es muy difícil de explicar con nuestras palabras, es algo que nosotros sentimos. Yo, por ejemplo, estoy casi las 24 horas del día, los 7 días de la semana acá. No me hallo en mi casa. Yo me voy a mi casa, estoy un día, medio día, y ya quiero volver. No tengo palabras para explicarlo, no se sale de adentro. Es algo que cuando nacés ya lo tenés en la sangre y en algún momento de tu vida te abre, decís, conocés justo, conocés a algún bombero y venís y caés acá. Bueno, reiteramos entonces la invitación a toda la gente, ¿cómo se pueden comunicar y con qué pueden ayudar? A través de vía Facebook, Bombero Voluntario San Fernando Capital. También le puedo dejar un número de teléfono celular, sería característica 362-488-8566. Bueno, ¿y con qué se puede ayudar la gente? Materiales, sería cal, arena, cemento, ladrillos, tubería de PVC, lo que tenga en la mano y le sobre, sería bienvenido.